Para este año 2022, el equipo de trabajo estuvo conformado por los estudiantes y docentes de la básica y la media y contó con la participación de estudiantes del programa de formación complementaria, padres de familia y habitantes del municipio. Se decidió participar en la categoría de corto audiovisual, atendiendo la temática del año Conoce Nuestro Territorio. Se realizó una apuesta por reconocer el territorio saboyano, involucrando los elementos de su arquitectura rural. ¿Qué es el territorio? El territorio saboyano, derivado del concepto de territorio, nos llevó a pensar en el título de terra, una palabra de latín cuya raíz terse está vinculada a la acción de secar, por lo que el territorio de la antigüedad se refería al lugar donde, mediante la preparación del suelo, se cultiva, siendo saboyá y boyacá la cuna de cultivos en el territorio colombiano. Como objetivo se buscó reconocer el territorio saboyano como concepto teórico y objetivo empírico, destacando las relaciones que surgen desde el espacio fisiográfico y las acciones sociales de quienes habitan el mismo. Para ello, se quiso retratar a través de la música una descripción del municipio de Saboyá, tomando de las raíces costumbristas y propias de la región la canción de la Cucharita, pieza musical que reconoce al municipio a nivel nacional, gracias al maestro Jorge Velosa. No obstante, la juventud se ha movilizado en estos últimos tiempos en géneros propios de su generación, de allí que los sonidos urbanos han permeado cada rincón a través de los medios y las redes sociales. Por lo anterior, se adoptó la estrategia de crear una pieza musical con acordes propios de la región, adaptados al género urbano y cuya letra se entremezcla entre el rap y la cuentería. Para narrar de forma síncopa una descripción en 4 minutos 30 del territorio Saboyá. Se pretende impulsar el turismo en Saboyá y mostrar aquellos lugares que muchos no conocen de este municipio. Es la primera vez que se realiza una producción con acordes de una canción clásica y autóctona en una versión diferente a la carranga y al rock, cantada por niños y jóvenes oriondos del municipio y una letra que despliega de forma somera pero contundente la cultura boyacense en este lado del país. La canción fue escrita y producida a partir de las vivencias y representaciones sociales del municipio, dando forma a las estrofas y el coro. Se escribió a partir del entendimiento del territorio como un entramado de relaciones entre los habitantes y la tierra que habitan. Se realizó un despliegue de los estudiantes a diferentes veredas y lugares del municipio, quienes capturaron la esencia del paisaje, su gente y sus costumbres. La canción se grabó en la emisora escolar y se procedió a su masterización y mezcla. Este corto audiovisual busca una estética desde el video musical o videoclip, como texto audiovisual y una simbiosis orgánica del relato distinta y creativo. ¡Gracias!